Perdón, pido mujer, no supe quererte como merecías Comprendo tu rencor, mal pague ese amor que vos me ofrecías Ya ves equivocado al ser este camino que llega hacia Dios Ahora es lamento, un solo tormento amargo y sin sabor Ya sé que soy culpable por no haber querido con loca pasión Mi corazón sufría por otro cariño más fuerte que yo El amor fue de todo, es algo divino que brinda el Señor A la hora de alejarnos nos ha castigado con todo el rigor Bien sabes que te quise con la fe más pura delirio y fervor Capricho equivocados nos llevaron lejos que hoy causan dolor Mañana habrá otra estrella que alumbre tu rostro con solo esplendor Quizá vuelva la calma, aliviarte el alma, todo pasará Ya sé que soy culpable por no haber querido con loca pasión Mi corazón sufría por otro cariño más fuerte que yo El amor fue de todo, es algo divino que brinda el Señor A la hora de alejarnos nos ha castigado con todo el rigor A la hora de alejarnos nos ha castigado con todo el rigor El amor fue de todo, es algo divino que brinda el Señor A la hora de alejarnos nos ha castigado con todo el rigor El amor fue de todo, es algo divino que no haber querido con todo el valor